Hola amigos, bienvenidos a la Academia Virtual P-Ciencia. Bueno, continuando con nuestra resolución del examen que se tomó en la Universidad Nacional José María Arguedas 2019-2, vamos a pasar a resolver las preguntas de física. La primera pregunta nos dice, calcule el módulo del vector resultante en el diagrama que se muestra. En este caso nos muestra un diagrama de vectores en el plano cartesiano. Entonces, para poder resolver y hallar el módulo del vector resultante, tendríamos que descomponer estos vectores. Pero, oh sorpresa, nos encontramos con unos ángulos que no son notables. En ese caso, nosotros tenemos que rotar los vectores buscando encontrar lo que viene a ser unos ángulos notables. Entonces, aquí tenemos un vector que está formando 3 grados, entonces lo rotamos hacia el eje X y automáticamente ese vector de 3 unidades ya estaría ubicado en el eje X y es fácilmente para poder operar. Y al rotar, en este caso, el vector de 15 unidades que forma un módulo de 40, ya no sería 40, sería 3. 40 menos 3 sería 37 grados, que es un triángulo notable de 47, 53. A continuación, recuérdense que para 53 se opone 4K, para 37 se opone 3K, y la hipotenusa, lógicamente, vale 5K. Entonces, nosotros hallamos el valor de K que sale 3. Entonces, automáticamente acá 4 por 3, la componente de este vector en el eje X sería igual a 12, 12. Y aquí también el otro vectorcito en el eje Y sería igual a cuánto? Sería 3 por 3, 9. Listo, 9 unidades, 12 unidades. Entonces, ahorita, automáticamente lo que vamos a hacer es decir, resultante en el eje X sería igual al vector de 12 unidades menos 3, 9 unidades. Ahora, lo que viene a ser la resultante en el eje Y sería igual solamente a este vector de 9 unidades. Ya tenemos los dos vectores, simplemente decimos vector resultante es igual a la raíz del vector 9 al cuadrado más 9 al cuadrado, entonces la resultante sería 9 raíz de 2. Listo. Muy bien, nada más así de sencillo se resuelve este ejercicio, la respuesta a la alternativa B. Pasamos al siguiente ejercicio. El siguiente ejercicio nos dice, La ecuación del movimiento de una partícula está dada por X igual a 5T más 1, ¿no? Entonces ponemos X igual a 5T más 1. Entonces acá dice, donde X está en función, en metros y T en segundos, ¿qué distancia habrá recorrido la partícula después de 11 segundos? Entonces el dato nos está dando que es 11. Simplemente aquí reemplazamos, sería 5, tiempo, ¿cuánto? 11 más 1. Entonces 5 por 11, 55 más 1, 56 metros. Entonces la respuesta aquí es 56. Muy bien, pasamos al siguiente ejercicio. La 3 dice, En los Juegos Panamericanos Lima 2019, Inés Tejeda, recorrió 10 kilómetros en 20 minutos. ¿Cuánto fue su velocidad? Entonces en este caso simplemente recordamos que la velocidad se halla dividiendo el espacio recorrido sobre el tiempo. Y nos está dando de dato lo que viene a ser el espacio, 10 kilómetros sobre el tiempo, que son 20 minutos. Si nosotros observamos nuestras alternativas, las están en metros por segundo. Entonces lo que tenemos que hacer es convertir la distancia en metros. Entonces simplemente hacemos lo siguiente, 10 por kilo, recuérdese que vale 1000 metros. Y en este caso el tiempo sería 20, un minuto contiene 60 segundos por 60 segundos. Entonces simplemente operamos, en este caso simplificamos, dos ceros arriba, dos ceros abajo. Tendríamos entonces 100 dividido entre 12. Haciendo la operación pertinente, aquí la respuesta nos sale 8,3 metros por segundo. ¿Correcto? La alternativa A. ¿Correcto? La alternativa A en este caso. Muy bien, pasamos al siguiente ejercicio. Acá en el siguiente ejercicio nos dice, la figura muestra a la fuerza en función a la distancia. Fuerza sobre distancia. Calcular el trabajo realizado entre 10 segundos y 30 segundos. Bueno, en este caso debería decir metros, pero bueno. Entonces, para eso tenemos que recordar a qué es igual el trabajo. El trabajo es igual a la fuerza por distancia. Pero, ¿qué trabajo? Entre lo que viene a ser 10 y 30, ¿no? En este nos está pidiendo simplemente la gráfica que se está asombreando a continuación de color rojo. ¿Qué hacemos simplemente? Hacemos lo siguiente. Decimos que el trabajo es igual a la fuerza. ¿Cuánto es la fuerza en ese gráfico? 30 por la distancia entre 30 a 10 segundos es 20. Entonces, el trabajo que realiza es 600 joules. Ya, en el sistema internacional el trabajo se mide en joules. La respuesta, entonces, en este caso vendría a ser la alternativa de... Muy bien. Pasamos a la penúltima pregunta que dice, la dirección del campo eléctrico siempre se considera de la carga eléctrica de signo positivo-negativo. No se recuerde, no se recuerde, no se olvide que cuando el campo eléctrico se forma, las cargas van de la carga positiva a la carga negativa. En ese sentido, ¿mejor entender? Salen de la carga positiva y se dirigen hacia la carga negativa, ¿correcto? Hacia la carga negativa. No debemos olvidarnos eso. Es una pregunta teórica muy importante, pero que tiene respuesta. Muy bien, pasamos a la última pregunta que nos dice lo siguiente. Entre dos electrodos paralelos sumergidos en un fluido, se conecta una fuente de 20 voltios. ¿A qué distancia de una de las placas el campo eléctrico es 100 N por coulomb? Entonces, acá tenemos que recordar que el campo eléctrico, cuando está en función del voltaje, dividido entre el tiempo. Nos está pidiendo, en este caso, la distancia. Entonces, la distancia, despejando, sería igual, el campo eléctrico es una magnitud vectorial, sería el voltaje sobre el campo eléctrico. Y justamente acá nos está dando de dato que el voltaje es 20 voltios sobre el campo eléctrico que es 100, ¿no? Simplemente acá se simplifica, cerito con cerito, y la respuesta sería 0,20 metros, ¿correcto? Muy bien, amigos, hemos llegado a la resolución, última pregunta, del último examen tomado por la Universidad José María Argueras. Nos estaremos viendo en un otro video, en este caso, en la resolución de las preguntas de matemática. Gracias.